Yo creo que nosotros como comunidad debemos fortalecer los procesos educativos de complementariedad casa y escuela, o sea familia y educadores. Por eso el viernes 7 que es el día de la educación de manera especial la ponemos delante de la vida en el primer día, queremos invitarlos a una orientación con un profesional que es el psicólogo Johan López Rojas, él es especialista en psicología clínica, salud mental, farmacodependencia y magíster en drogodependencia. Sabemos que todos en las casas podemos tener el riesgo de un niño, de una niña, de un joven, de un adolescente, de un adulto que viva estos procesos, llamémoslo así de adicciones en general, no estamos hablando solo de drogadicción, no, hoy hay una adicción a la ludopatía por ejemplo, que es la adicción a las máquinas o podemos tener adicciones a los, a la celular por ejemplo, los niños, niñas a los jueguitos y juegos que también juegan en línea, entonces papás y mamás, profesores, profesoras, docentes en general, la invitación es para ustedes, pero también para los estudiantes que quieran venir. Gracias a Dios este año hemos tenido experiencias muy significativas de los papás, mamás, padrinos y madrinas, de niños, niñas de primera comunión y confirmación. Hemos hecho unos encuentros los sábados a las 7, 7 y media de la noche. El profesional puede venir este viernes, porque como es profesional pues tiene una agenda muy afetada y por eso la invitación este viernes, 7, primer día de la novena a la Virgen. Ella nos invita a vivir esta experiencia de catequesis, así la vamos a llamar de orientación. Ustedes en los colegios tienen la famosa escuela de padres, que también es la oportunidad de que muchos papás y mamás reflexionemos del acompañamiento que debemos hacer de un hijo y una hija o el acudiente en una institución educativa. Esta invitación es abierta, es a todos. La hacemos en el templo precisamente para facilitar la logística. ¿Qué es lo único que tiene que hacer usted? Asistir. Le pedimos el favor de traer un lapicerito, sino aquí les facilitamos, eso sí me lo había dicho el profesional. Aquí les damos la hojita, ustedes traen un lapicero y va a haber un taller, ojalá lúdico, pues dentro del aprendizaje. Es un profesional que estuvo también en el Seminario Santa Rosa, es padre de familia, tiene dos hijos, una carrera muy organizada y tenemos muchas expectativas de poder tenerlo con nosotros. Esa es la invitación especial para este viernes, 7 y 30 de la noche. Le hemos llamado Encuentro de Catequesis y Reflexión. La familia primero, que es el lema que él tiene como profesional, y el título de la orientación es, y se nos salió de las manos. Entonces, vivamos este momento como un compromiso también de comunidad. A veces nos han hablado muy regular en los medios de comunicación nacional, de que aquí hay situaciones, que de pronto no hacemos mucho por los niños y jóvenes. En el último nos hacía un cuestionamiento el periodista, que estamos haciendo por los niños y niñas de Vegachí. Entonces, esa es como una respuesta. Estamos trabajando para que nuestros niños y niñas crezcan sanos, también adolescentes y jóvenes. Y tenemos que pedirle al Señor esa gracia con la Virgen del Carmen, de que nos ayude a sanar en esos niños y niñas jóvenes, adolescentes que tienen situaciones de adicción cualquiera que sea, y en los adultos también. Entonces, es una orientación con mucha expectativa que esperamos recibir de este psicólogo Johan López. Viernes, 7 de julio, 7 y media de la noche, acá en el Templo Parroquial. Entonces, ya oramos por ese encuentro.